El teatro siempre se hace en equipo. Para que una actriz, un actor, puedan plantarse frente al escenario, se necesita de muchísimas personas detrás de él. Esta categoría premia esas obras que recaen solamente en una interpretación y a la vez en el trabajo de todo el equipo que la conforma. Les presentamos las nominaciones a Mejor Espectáculo Unipersonal. Mejor Espectáculo Unipersonal. Detrás de mí la noche. Producido por Laberinto Teatro. El futuro según Kuhn. Producido por Rege Producciones. La Voz Humana. Producido por Batro Entertainment. Oto. Producido por Corpolab y Oscar Serrano Cotán. Principito Awake. Producido por Lucia Cano, Paz Zabaleta, Valeria Vera y Casa Luz Inc. Y el Mejor Espectáculo Unipersonal es para... ¡Oto! ¡Oto nos cuenta la historia de un apasionado de la ópera que se construye un universo fantástico. Bueno, muchas gracias antes que nada Oscar Serrano Cotán, quien es nuestro creador principal y el intérprete de Oto. No pudo asistir porque está dando función, pero voy a mandar un mensaje que mando. Quiero agradecer a los Metro por este honor, a mi madre, quien siempre me apoyó, a mi hermano por ser el mejor hermano. Quiero agradecer a Alejandro, Isabel, Daniela, Aldo, Ian, por apoyarme cuando pensé que todas las puertas se habían cerrado. Sobre todo quiero agradecer a Erandi, quien está leyendo estas palabras, que es clave fundamental de Oto. Lo logramos, amiga. A todos aquellos que apoyaron directo e indirectamente a nuestro proyecto. A la Compañía Nacional de Teatro por darme el honor de ser parte de esta gran familia. Al Centro Cultural Helénico y siempre al público que nos acompañó porque hicieron que Oto viviera a través de su maravillosa imaginación. Muchas gracias. Gracias.